¿Qué es lo que está haciendo en los escenarios después de estar ausente más de un año y medio por la pandemia? No, súper contento de regresar. La verdad, muy feliz. Creo que ya era necesario. Y al final del día nosotros, los artistas, vivimos de eso, de estar en contacto con la gente, de estar en el escenario. ¿Celebrando las ciertas patrias de la que van a ser? Muy importante para mí. Yo me siento muy contento, por alguna razón, no sé si es muy contento. Y nada, estar aquí es muy bonito. Te vemos en las redes sociales, disfrutar mucho de donde vine, de este rancho. Salir de este confort, se puede decir, a otros lugares, a estos lugares. De venir a cantar a tu gente acá. A mí me gusta mucho venir. De hecho, en la última canción que se llama Llegando al Rancho, dice Tuve que dejar el rancho pa' poder vivir cantando. Caítime como te extraño y nomás tú sabes cuánto. Usas mucho tus redes sociales. Vemos el día a día. No te conocí con tapabocas. Vemos mucho el día a día en tus redes sociales y siempre eres una persona muy abierta, pero a diferencia de otros, sí lo compartes. ¿A ti no te da miedo? ¿Niedo de qué hombre? Pues porque muchos dicen que no lo hacen por miedo, por precaución, inseguridad. Yo pongo donde estoy a la hora que estoy, es que a mí todo el mundo me quiere, nadie me desea más. ¿Qué viene para ti, Joss, próximamente con tus colaboraciones? ¿Qué viene? Acaba de salir de Natalia Jiménez. Está bien mexicana esa canción, aprovechando el mes pato. Sí. Te grabamos en León, Guanajuato el video y es fuera de la catedral. Está muy bonito el video, sinceramente. Y no por mí sale ella, así que el video ya está a la mitad de bonito va. Sí, muy bonito. Asturando también el talento femenino en este género, está difícil. Siempre me ha tocado a mí la fortuna de trabajar con mujeres. Si te das cuenta, Nati, Natasha, VTG, Pandora, Yuri. ¿Quién ha sido la más difícil? Talía también. ¿Quién ha sido difícil o exigente a la hora de pedirte música? Con los que he grabado, difícil. Es que no es la palabra, lo que pasa es que en general y dejando el lado clasista que no me vayan a atacar, ¿Por qué? Sí, es más complicado trabajar con mujeres. Las mujeres somos difíciles de por sí. Pero, pero aquí las amamos, así las queremos. ¿Son más exigentes? No, lo que pasa es que pasa como que de repente quieren una cosa y de repente no, mejor quítale el violín. O ponle. Pero, pero, sí, pero es una experiencia muy bonita. Ahorita estamos haciendo mucho eso con Carolina Ross, ahí, para que sigan escuchando. Hicimos la de Apuré a mi café, que nos salga muy bien con la canción, salimos en Time, periodo. Y ahorita están saliendo más con el celular. ¿En el amor cómo está? 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 En el amor, fíjate que eso está hablando hoy en la comida con mi mamá, con mi hermana, justamente. Ahorita le digo, oye, se supone que me tengo que ir a casar, ¿no? ¿Tiene hijos en esa parte? O sea, en esa parte de la vida. ¿La presión social? Sí, como que ya tengo 30. Pues, me va a tener que estar un ratito. Y nació una sobrinita y mi tío me dice, hey, te tengo que atender tu parto porque es tinecólogo. Y yo, pues, ¿cuál? Ahorita no, compadrito, estamos cerrados en esa ventanilla. Pero los hombres no tienen fecha de caducidad, Joe, no tienen tanta presión como las mujeres. Por un lado sí, pero por otro, yo sí quisiera tener hijos, no nietos, ¿no? Ya te llegó, ya te llegó, ¿cómo está ese sentimiento? De repente es... Llega y se va, llega y se va, porque digo, qué padre, qué padre, me gusta mucho y luego, digo, ah, qué responsabilidad tengrana. Y no me la quiero tomar a la ligera, como que tengo muchas ganas de ser de viaje. Y al final, ¿en qué quedó todo eso? Lo de Dalía, porque muchos se preguntan al final, ¿en qué quedó todo eso? Así como lo que usted sabe, señor. Ahí quedó. De ser súper sincero y honesto, así es. No he tenido contacto con ella. ¿Ya no tuviste contacto con ella? No, señorita. ¿Pero sí fue cierto lo que dijo, que te portaste de la manera que te portaste? ¿O cuál es tu versión tuya? Sí, dinos ahora. Sí, dinos ahora. No, jamás, jamás. Yo, lo que la señora diga, eso es... ¿Eres un caballero? Sí, que sí. ¿Contaste como ella dice? ¿Como ella dice? Así es, como ella dice. ¿Qué prefieras un caballero de Dios un caballero? Pero sabemos que los que te conocemos, sabemos quién es... ¿Yosuabela? Sí, sí. Pero sabemos que... ¿Por qué no defenderse? O sea, defenderse. Ah, no, porque no me... Aparte de ser caballero. Mira, la verdad es que si yo digo una cosa contraria, que no estoy diciendo que lo quisiera decir, es que si lo dijera, llego a la casa y mi papá me pega con el cinto. Sí. Lo que diga la dama, eso es. Una pregunta, chicos, te tiene que... Yo invito a toda la gente para que nos explica tu nuevo material y todo lo que estés haciendo, por favor. Estamos viendo muchas cosas. Mantenha saltando. Están en YouTube, estamos subiendo mucho contenido. Muchos sujetos, muchas cosas bonitas. Canciones... Con muchos artistas de meses. Alejandro Fernández acaba de sacar dos. Entonces... No se lo pierdan, ahí estoy yo trabajando con ustedes. Hablando de Alejandro Fernández, ¿hasta en contacto ahora? Que no está tan grave en el hospital. Desde que eso pasó, la verdad, no. Porque me gusta mantener siempre la marca. Es eso. Hay un mensaje que le cae el mandado a mi canción. Sí, que estoy con él. Le mando un abrazo muy fuerte. Es que... Que si le has dado canciones a Ninel Conde. A Ninel Conde, no. Gracias. Le darías un mensaje. Sí, cómo no. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, muchachos.